Tomo Fútbol Store Pelé es de hecho en todo el mundo con todos sus logros. Irónicamente, Pelé nunca llegó a Brasil a ganar la Copa América. Pelé es sin duda una de las leyendas del fútbol mundial con todos sus logros. Durante su carrera en la parrilla, se afirma que Pelé marcó más de mil goles. Aunque solo jugó en el Santos y el New York Cosmos, el estrellato de Pelé llegó a todos los rincones del mundo. En su época Pelé era el rey del fútbol mundial. Incluso Pelé sigue siendo el único jugador en ganar la Copa del Mundo tres veces. Incluso estableció muchos récords en la Copa del Mundo. Entre ellos se encuentran el goleador más joven, el triplete más joven, el finalista más joven y el jugador más joven en marcar en una final en la historia de la Copa del Mundo. Pelé juega desde la Copa del Mundo de 1958 cuando tenía 18 años. Pero ningún ser humano es perfecto, y tampoco lo es Pelé. De una serie de títulos prestigiosos Pelé nunca ganó el trofeo de la Copa América. Solo jugó una vez en la edición de 1959 cuando fue nombrado mejor jugador y máximo boleador por hacer ocho goles y dos asistencias. Desafortunadamente, Brasil solo terminó subcampeón, habiendo perdido por un punto ante Argentina que ganó. En ese momento la Copa América aún tenía el formato de media competencia seguida por siete equipos y con una duración de seis partidos. Pelé rara vez apareció en la Copa América porque a menudo participó en giras mundiales con Santos desde 1956 hasta 1974, incluso contra Indonesia.